Muy buenas noches señores telespectadores, bueno pues estamos en este encuentro de la Liga Élite de Hockey Línea y bueno pues va a enfrentar al Molina Esporas de Gran Canaria contra el Metropolitano Hockey Club bueno pues un encuentro, hoy debería estar acompañándome Roberto Díaz pero bueno por una lumbalgia no ha podido estar con nosotros esta noche intentaremos bueno pues comentar lo mejor posible este encuentro de Hockey Línea ya que bueno nuestro especialista es Roberto Díaz pero bueno lo intentaremos de alguna manera y también disculpen la voz de uno ya que bueno pues no escapa de estos tiempos gripales y ahí ya tenemos los dos equipos, vamos con las alineaciones por parte del Molina Esporas Cristian Betalcó, Robert Dressler, Carlos Alberto González, Bruno González, Ondra Hirkhoff, Ondra Lesner, Carlos Murilla, Herminio Portilla, Ladislav, Solca, Fabián, Zamora que es el portero suplente y Pavel Sesetni por parte del Metropolitano, Filipe Petri, Diego Jauregui, Estefan Davis, Asier Arpón, Filipe Pettersson, Ibai Cortavitarte, Imanol Cárcamo, Alen Sander, Ralazagasti, Álvaro Saldaña, Íñigo Postigo bueno pues a punto de comenzar este encuentro la primera línea del equipo Gran Canario formada por Pavel, Ladia, Dresli, perdón, Drexi, Lesner y como no, el portero, Ondra pues comienza el encuentro ya está la presión Gran Canaria ahí están los primeros calceos de, lo llama Estefan Davis, el americano del equipo Metropolitano ahí está Lerner con el Puc, vamos a ver Ladia se pase de nuevo a Lerner con el Puc ahí está Ladia, vamos a ver bueno pues ahí estaba la presión Gran Canaria muy bien ha estado el corte de Ondra Lerner vamos a ver, Drexi, ahí la presión del equipo Metropolitano ahí está Pavel bueno vamos a ver ahí está ese cambio vamos a ver la segunda línea Gran Canaria bueno ahí ha estado muy bien Ondra en ese despeje sigue la presión Metropolitana ahí ya está el Molina Sport con Lerner buscando ahí está Jesús vamos a ver Lerner ahí apunto ahí ese corte ay que mala suerte de Cristian Metropolitano que le pasaba a Carlos a Carlos Morilla vamos a ver la presión saque neutral bueno primero primeros minutos y bueno pues de tanteo vamos a ver hay que recordar que este equipo marcha en la tercera posición bueno tiene tres buenos fichajes el portero Filipe Petri checo Estefan Davis americano y Filipe Petters en sueco 51 vamos a ver que se iba solo muy bien ha estado la defensa Gran Canaria vamos a ver lanzamiento vamos a ver Cristian Metancor bueno punto estado de perderlo de la presión del Metropolitano vamos a ver si se inicia ese contraataque ahí está Pavel con Drexi ahí la parada de Petri y bueno pues el Puc que lo ha retenido Petri y se la saque neutral muy bien ha estado Lerner ahí que mala suerte ahí se le ha quedado el stick bueno pues vamos a ver vamos a ver la presión del equipo bien pues ahí creo que el área va dos minutos y vamos a ver si aguanta la inferioridad estos dos minutos el equipo Gran Canario bueno como verán hasta que no se para el juego pues no sale no sale el jugador amonestado y bueno pues gracias gracias Bueno pues ahí están Esas conversaciones de los árbitros 20 minutos para el final de esta primera parte Empate a cero entre el Molina Sport Hace Gran Canaria Y el Metropolitano Bueno pues ahí se está procediendo al secado Por parte del Capitán Christian Betancourt ¡Viva! ¡Viva! Bien esta pausa Viene marcada por este Por el secado de la pista Y bueno pues continuará Rápidamente Bueno también el jugador americano Estefan Davis que tiene que cambiarse la camiseta Tiene la manchada Que lleva el 30 Sigue siendo el 60 Estefan Davis Bueno pues después de esta pequeña interrupción La cara se saque neutral Vamos a ver si aguanta La inferioridad Ahí está Davis Que lo intentaba Muy bien Muy bien ha estado Lefner Ahí Muy bien Ahí está la hondra Esa parada Siguen transcurriendo los segundos Vamos a ver si aguantamos esta inferioridad 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 Vamos a ver este contraataque Y... Que pena Muy bien Muy bien ha estado Lefner Ahí en defensa Bajando rápidamente Bueno Saque neutral Siguen transcurriendo Los segundos Vamos a ver si aguantamos esta inferioridad Bueno 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 Vamos a ver ahí Ahí está Davis Pero intenta Muy bien ha estado Muy bien ha estado Y bueno 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 Qué mala suerte ese lanzamiento Bueno pues ha transcurrido la La superioridad del Metropolitano sin ningún Ahí está Qué mala suerte Ese lanzamiento de Drexi Vamos a ver ahí Y bueno de nuevo lo intentaba De nuevo lo intentaba Bueno Vamos a ver este contraataque Ahí está Terminio Lo ha perdido Ahí está Pavel Que lo intentaba Hacerse con el Puc Buena parada de Ondra de nuevo Vamos a ver ahí está Vamos a ver Vamos a ver Está Labia Con Drexi Qué mala suerte Ese remate A punto ha estado A punto ha estado Lechner De conseguir Perdón Pavel De conseguir El primer gol Para el Molina Sport Faltan 16 minutos Para esta El término De esta primera parte Saque neutral Bueno ahí está la presión Gran Canarias De nuevo saque neutral Y a punto ha estado De engancharla Cortero Bueno Petri Que está En estos últimos segundos Y qué pena Saque neutral Bueno pues estos últimos minutos Que es la presión De la primera línea Gran Canaria Bueno ahí ha habido de todo Ahí a lo mejor había tenido Vamos a ver Ahí está Debbie Con el Puc Muy bien Ha estado Carlos ahí Carlos Morilla Vamos a ver El cambio De la línea En el Metropolitano Bueno Casi se quedaba solo Vamos a ver Ahí está Cristian Betancourt Vamos a ver Ahí Vamos a ver Moviendo bien El Puc El equipo Gran Canario Ahí está Jesús de Llano Vamos a ver Vamos a ver Lerner Corte Vamos a ver Bueno pues Creo que Pablo va dos minutos Sale fuera Inferioridad de nuevo El equipo Gran Canario Vamos a ver si mantiene A ver si mantiene A ver si mantiene la portería Vamos 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 a ver si mantiene la portería Está David de nuevo Ahora si Acaba de conseguir El primer tanto Acier Acier Arpón Bueno pues adelanta el equipo Metropolitano 0-1 Aprovechando la inferioridad Que se encontraba el Molina Marcando acier el primer Tanto Vamos a ver Ahí esa Se bloqueó del puck Por parte del portero de Petrik Será ese saque neutral Trece minutos para el final De esta primera parte Vence El Metropolitano 0-1 Vamos a ver ahí Moviendo el puck El equipo Gran Canario Vamos a ver Jesús Ahí está Carlos Morilla Jesús de nuevo Bueno Nosotros Juntos ¡Gracias! 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 Saque neutral. Bueno, pues la presión... Gran Canaria. Intentando buscar ese empate. 11 minutos para el final de esta primera parte. Vamos a ver. Ahí está Drecchi. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! Ahí está. ¡Ah! Se pasa Pavel Drecchi. ¡Gracias! Muy bien, cortado por Letler. ¡Ah! Ya, ya, ya. ¡Bien! 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 Muy buena, muy buena ha estado, ha estado Ondra Muy buena parada de Ondra, vamos a ver ahora el contraataque Ahí sigue la presión Gran Canarias y buscando Buena parada de Ondra, saque neutral 9 minutos para el final de esta primera parte Sigue venciendo el equipo visitante El Metropolitano por 0-1 Ahí está el put para el Molina Bueno Qué manera ha entrado ese gol Pues se adelanta 0-2 Tiempo muerto solicitado por Alejandro Molina Nosotros hacemos un alto Bueno pues vamos a ver si el equipo Gran Canario es capaz de remontar Ese 0-2 adverso que ahora mismo campea en el electrónico del pabellón García San Román De la capital Gran Canaria Y bueno pues vamos a ver cómo Cómo reacciona Cómo reacciona Vamos Bueno comienza esta segunda parte Vamos a ver la segunda línea Gran Canaria Vamos a ver el cierre ahí de esa defensa Ahí estaba otra Ahí estaba otra El equipo del Metropolitano De nuevo una parada de Ondra Y saque neutral Pues 7-48 Vamos a ver cómo Se ponen las cosas Ahí está el Lender Vamos a ver Pabell Qué pena Qué pena Bueno ahí ha estado Está dentro Ondra Firmini ahí que perdía Firmini ahí que perdía Bueno pues este juego atropellado Bueno pues este juego atropellado Muy bien ha estado ahí Jesús Tellano Vamos a ver Vamos a ver ese ataque Bueno pues este ataque Bueno pues este juego atropellado Bueno pues este juego atropellado Ya está del Molina Sport Ya está el Lender en ese cambio Con Pabell DREXY DREXY Muy bien ahí ha estado el corte Muy bien ahí ha estado el corte Vamos a ver ahí 4 minutos para el final de esta primera parte Ahí está Lender Ahí está Lender Gol Gol de Lender Gol de Lender Gol de Lender Y se recorta a distancia El Molina Sport Bueno pues un gol Muy logrado por Ondra Lender Y bueno pues Se acorta a distancia 1-2 Yo creo que Viene bien Un poco Que da tiempo todavía para empatar Y bueno Y volver a Ahí está la segunda línea de Gran Canaria Cristian Betancourt El capitán Muy bien Con Carlos Morilla Que lanzaba ese Muy bien ha estado el corte ese Vamos a ver ahí El equipo Gran Canario Defendiéndose Vamos a ver Jesús de Llano Con Cristian Betancourt Ahí se pase Vamos a ver Cristian Cristian Gol de Cristian Betancourt Gol de Cristian Betancourt Y se empata el partido Señores Ha remontado Ha remontado a falta de 3 minutos El equipo Gran Canario Y tiempo muerto Solicitado por El entrenador Visitante Que es El mismo Que es Estefan David Bueno pues Hacemos el alto Volvemos en seco Bueno pues Con ese empate De 2 a 2 Faltan 3 minutos El gol conseguido Por el capitán Por Cristian Betancourt Bueno pues Ha empatado el encuentro 2-2 Empezamos De nuevo Y bueno Vamos a ver De nuevo ¡Gracias! Bueno, pues empezamos de nuevo con el 2-2 ¡Buen corte ahí! ¡Muy bien ahí, Dehler! ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué pena esa caída! Bueno, menos mal porque tropezaba Aladia con Lerner Y será saque neutral 2.39 para el final de esta primera parte Y vamos a ver qué pasa Bueno A ese pase que viva hacia Pavel Vamos a ver Muy bien ha estado ahí, Andra Vamos a ver Lerner de nuevo Con Pavel Muy bien, ahí ha estado Nadia Vamos a ver Lerner Y bueno, ahí ha habido un poco de todo Y a punto ha estado Pavel de... Perdón, Lerner de conseguir Adelantar al equipo Gran Canario Emocionante encuentro esta primera parte Muy bonito Muy intenso Por parte de los dos equipos Y bueno, pues no hay nada decidido 2-2 Vamos a ver Cristian Muy bien ha estado en la defensa de Cristian Betancourt Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ahí está Jesús de Llano Ahí está Carlos Murilla De nuevo para Jesús Ese pase a Cristian Vamos a ver Cristian Ahí está esa segunda línea Gran Canaria Jugando muy bien Moviendo el PUC Vamos a ver Cristian de nuevo Sale bien Herminio Bueno Ahí se ha metido Dentro de la portería El hombre No pensaba que O pensaba que era un PUC Y el hombre entraba dentro de la portería Jugador número 4 Íñigo Postigo 43 segundos Para el final Bueno pues 38 segundos Para el final de esta primera parte Más emoción imposible 2-2 Y bueno Vamos a ver Ahí está Cristian Betancourt Vamos a ver El autor del segundo gol Gran Canario Recibe la presión Vamos a ver ahí Jesús Y buena parada de Petri 20 segundos Vamos a ver Bueno final de esta primera parte final de esta primera parte y bueno ahí parece que Davies no se ha quedado muy contento 2-2 Molina Sport hace Gran Canaria 2 Metropolitano 2 bueno pues el resumen rápidamente ha sido muy emocionante se adelantaba el equipo visitante 0-2 el Metropolitano y bueno pues posteriormente Cristian y Ondra Leinler primero el jugador Ondra pues empataban a 2 hacemos un alto en el camino y volvemos en la segunda parte hasta ahora bueno pues estamos ya en la segunda parte recordamos el marcador de empate a 2 entre el Molina Sport hace Gran Canaria y el Metropolitano Hockey Club y bueno pues vamos a ver que nos depara esta segunda parte muy emocionante ha sido esta primera y vamos a ver como comienza esta segunda y bueno pues ahí están las dos primeras líneas de los dos equipos la parte del Metropolitano pues está Philippe Pettersson Estefan Davis Ibai Cortavitarte el portero Philippe Petrick bueno pues vamos a ver que pasa ahí está Pavel en esa presión Lenner también intentando salir ahí está Davis intentando ese contraataque ahí está buena parada de Ondra vamos a ver el contraataque del equipo Gran Canario ahí está Lenner gol gol de Pavel creo que ha sido gol de Pavel de ahí pues el 1'41 y bueno pues ha sido Pavel se pone por delante se pone por delante el equipo Gran Canario en esa gran jugada a poco de comenzar esta segunda parte ya va por delante el Molina Sport que le ha dado la vuelta al marcador ese 0-2 ha pasado a un 3-2 vamos a ver ahí que no andaba estaba depristado Cristian vamos a ver ahí muy bien ahí estamos vamos a ver ese lanzamiento de Herminio ahí a punta está Herminio Cortillo de conseguir el cuarto gol para el Molina Sport vamos a ver ahí de nuevo contraataque Gran Canario muy bien contra de nuevo vamos a ver ahí Jesús vamos a ver el movimiento del PUC por parte del equipo Gran Canario ahí estaba Davis que cortaba muy bien ha estado la defensa ahora Gran Canaria saque neutro perdón saque neutral y ya sale la primera línea vamos a ver vamos a ver el contraataque casi se vamos a ver bueno ha sido un bebé da la impresión dos minutos Nadia tendrá que salir bueno me va a dar la impresión de rigurosa pero bueno el árbitro sabe mejor de esto que uno vamos a ver vamos a ver si aguanta la la inferioridad del Molina Sport ahí está Davis Davis con el PUC muy bien ahí la defensa Gran Canaria aguantando la inferioridad de nuevo Ondra vamos a ver vamos a ver ahí está Jesús que pena muy bien esa defensa del equipo Gran Canario aguantando la inferioridad está Davis de nuevo buscando ese aclarado lo intentaba el 51 Philippe Pettersson el sueco bueno vamos a ver este ahí está Lerner que pena de nuevo así era ahí lo intentaba el gol que marcaba el primer ahí está ya Lavia se ha superado la la inferioridad lo intentaba David desde fuera ay que pena ese corte de Ibai saque neutral 20 minutos para el final del partido vence el Molinas por por 3-2 vamos a ver ahí de nuevo Jesús Cristian vamos a ver el movimiento moviendo el PUC al equipo Gran Canario vamos a ver esa posición y que parada de Petri porque estaba está presionando la segunda línea Gran Canaria vamos a ver ahora muy bien ha estado ahí ha estado ahí Carlos Morillas bueno 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 será dos minutos ahí está el jugador número 11 Alexander Olasa Gasti el capitán que estará dos minutos y vamos a ver si aprovecha la superioridad del equipo Gran Canario que es su primera superioridad 3-2 vamos a ver ahí está Aladia intentando ese lanzamiento desde fuera vamos a ver el corte que ha estado ahí a punto de de llevárselo ahora sí ahí está Lezner vamos a ver Aladia hacia Lezner Pavel Nadia de nuevo Pavel y a punto ha estado de batir a Petrik será ese saque neutral vamos a ver el puck de nuevo para el equipo Gran Canario vamos a ver si aprovechamos esta superioridad gol de Pavel gol de Pavel y bueno y bueno pues se va se va se va 4-2 el equipo Gran Canario este segundo gol de Pavel impresionante aprovechando la superioridad bueno vamos a ver ahí está el pudo en poder de los Gran Canarios ahí está Jesús de Llano vamos de una esquina a otra vamos a ver ese contraataque vamos a ver ahí está Jesús de Llano y qué pena Herminio tenía errado el tiro vamos a ver de nuevo el equipo Gran Canario al contraataque Carlos Morilla ahí está el cambio del Metropolitano y también sale la primera línea Gran Canaria vamos a ver se ha quedado solo ante el portero en ese bueno pues el cambio que no ha sido pues ha marcado así el arpón de nuevo y 4-3 fallo en el cambio que ha cogido mal colocado a la a la defensa bueno pues este hombre bueno vamos a callar de nuevo Ladia y vamos a ver qué pasa porque será el centro del campo 15 minutos para el final de este encuentro bueno pues vence tiempo muerto solicitado pues creo que por Alejandro Molina hacemos un alto volvemos enseguida el tiempo solicitado por Alejandro Molina bueno pues porque ahora pues tiene que aguantar esa inferioridad vamos a ver cómo lo nos sobrelleva el equipo Gran Canario el Molina Sport vamos a ver vamos a ver ahí la presión de Lerner lo intentaba ahí a punto ha estado de muy bien vamos a ver si aguantamos será saque neutral 14-33 para el final del partido vamos a ver ahí si aguantamos bueno menos mal porque se encontraban dos atacantes del Metropolitano vamos a ver Cristian Betancourt el capitán que bueno pues está también siendo el secador de la pista vamos a ver ahí a Cier con David de nuevo a Cier vamos a ver que no dejen lanzar muy bien ahí está intentando que pase el tiempo vamos a ver ahí a Cier de nuevo con Pettersen Pettersen muy bien ahí está vamos a ver ahí está Carlos Morilla Jesús bueno pues a punto estado Jesús de aprovechar la superioridad vamos a ver bueno pues ahí se ha parado un poco, se ha parado el cronómetro vamos a hacer nosotros un alto, volvemos enseguida bueno ahí ha estado más o menos ya está venciéndose bueno ahí ha habido una falta de una falta del equipo del Metropolitano y bueno pues ahora tendrá que aguantar la inferioridad la inferioridad porque así es así es Arpón, el goleador, bueno pues tendrá que estar dos minutos sentados y bueno también hay que hacer notar que así este Ladia, bueno pues al tener esas expulsiones ha quedado fuera del partido vamos a ver, ahí está Lerner con Pavel vamos a ver si aprovechamos vamos a ver Lerner y a punto saque neutral vamos a ver si aprovechamos y bueno pues está la baja de de Ladia vamos a ver Lerner Pavel vamos a ver vamos a ver ahí ahí está Lerner ahí está Lerner Pavel Lerner de nuevo Cristian Lerner, Cristian vamos a ver buscando y buena parada de Petri el portero checo del Metropolitano que está haciendo un buen partido a pesar de haber encajado esos cuatro goles vamos a ver de nuevo al ataque el equipo Gran Canario y que pena vamos a ver vamos a ver ahí a punto ha estado a punto ha estado ya está preparándose a cierre porque se está acabando la inferioridad y que pena ese pase y ahora nos van a coger al contraataque menos mal menos mal ahí está David vamos a ver ahí está Lerner bueno muy bien ha estado ahí ahora el corte Jesús Carlos Morilla muy bien Carlos muy bien de nuevo Carlos cortando ese ataque vamos a ver ese pase ah que pena se le quedaba la estica atrás muy bien ahí Hondra hace el lanzamiento de la sierra Pong vamos a ver ahí vamos a ver Jesús bien bien pues será saque neutral está emocionante esta segunda parte con mucho movimiento por ambos lados y nueve nueve minutos para el final del encuentro sigue venciendo el Molinas por cuatro tres ahí está Cristian ahí ese pase gol ha empatado el partido ha empatado el partido pues Álvaro cuatro cuatro pues bueno empezar de nuevo nueve minutos vamos a ver la baja de labia se está notando vamos 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 ¡Vamos a ver ahora! ¡Ah, qué pena! Es el lanzamiento de Drex y... Se lanza que neutral es la etapa de la pista. ¡Vamos a ver ese ataque! Y qué pena, Herminio. Estaba acertado en ese lanzamiento. Ahí está Davey. El lanzamiento de Davey, que le ha dado a Ondra. Bueno, pues 7-42. Empate a 4. Está recuperándose el portero Gran Canario de ese golpe con el puck que recibía al lanzamiento de Davis. ¡Vamos a ver ahí! Ahí está Lemner. Bueno, pues será saque neutral. Vamos a ver. Ahí está el equipo Gran Canario. ¡Vamos! Vamos a ver. Vamos a ver. Muy buena parada de Ondra. Menos mal. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver ese ataque Qué pena Sí Carlos Morilla que ha tenido la oportunidad Seis minutos para el final de este partido Lo está intentando el equipo Gran Canario Yo creo que este partido Partido Muy emocionante Y bueno con esos cambios de Con esos cambios de De marcador Vamos ahí está Drexi Y apunta estado de Vamos a ver Cristian Con Jesús Pavel Bueno pues saque neutral Apunta estado Pavel De De batir a Patrick Ya tenemos a Arabia de nuevo en el campo Vamos a ver Pavel Vamos a ver Buena defensa Gran Canaria Vamos a ver Lerner Uy que pena Vamos a ver ahí está Gladia con Pavel Vamos a ver Jesús Que pena Este pase Bueno más emoción imposible Tres minutos para el final del partido Vamos a ver Germán Herminio Portillo Jesús Bueno pues será saque neutral Vamos a ver ahí esa defensa Vamos a ver Vamos a ver Jesús Con Carlos Murilla Ey que pena ese pase Que no entraba Muy bien Ahí ha estado Ondra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos para allá 2.35 para el final de este encuentro Gol 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 Ahí está El gol de De Herminio Portillo De Herminio Portillo Y bueno pues Vamos Vamos a ver ahí Ah que pena La defensa Vamos a ver si Vamos a ver Muy bien Ondra Y Y que pena Vamos a ver Vamos a ver la defensa Gran Canaria Vamos a ver si aguantamos Ese minuto 33 Bueno ha recibido Un golpe A falta de 1.29 Ha recibido un golpe Queremos Drexley Bueno pues 1.29 Para el final del partido Vence Vamos a ver Esa defensa Gran Canaria Ahí a Cier Vamos a ver ahí Un minuto Un minuto Para el final De este encuentro Va Bueno pues Vamos a tener que aguantar Un minuto Con inferioridad Jesús De llano Que bueno Ya va Vamos a ver que pasa Porque esta inferioridad Esta inferioridad Es Importante Que no Logren Marcar Falta un minuto Nada más Bueno pues Casi nos coge El puck A nosotros Porque ha saltado Y lo hemos visto No lo hemos visto Claro Nos ha movido El marcador El cronómetro Ahí está Asier Vamos a ver Ahí está Lesner Vamos a ver Ahí la defensa La defensa Gran Canaria Muy bien 30 segundos Para el final Vamos a ver La defensa Gracias